Pero también se habla de que los delincuentes de Cuello Blanco le están apoyando a usted. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Pues que la caca está flotando, eso es… ahorita lo que estamos viendo es flotar la caca. Yo lo que te diría, aquí no hay un peso mal habido en esta campaña. Y si el gobierno… ¿Qué va a flotar al final? Puede que esté flotando con los que pusieron los espectaculares de la señora Chema, no sabe quién los puso, yo sí sé. ¿Usted sabe quién la apoya? Yo sí sé quién me apoya y mi apoyo es poco, es discreto, porque esa ha sido mi campaña. Salió Xochitl Galvez Presidenta 2024. Pues resulta que casi el 60% de Xochitl Galvez Presidenta 2024 vienen de Argentina. Por eso siempre les hemos dicho que construyen mentiras, se creen sus mentiras y piensan que tienen mucho respaldo, pero la mayoría de argentinos, no de mexicanos. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. ¡Toma la senador César Cravioto de Morena! Exhibe a Xochitl Galvez que sí está pagando por robots, que sí está pagando una campaña sucia y que su dinero proviene de forma cochina amigos, porque el día de ayer en su mañanera un valiente periodista que la confrontó y le dijo tú eres una rata de cuello blanco, así se lo dijo, pues Xochitl Galvez dijo no, lo mío es lícito, es poco el apoyo, pero es real y no proviene de estas organizaciones. Se jactó de decirlo en su conferencia porque de tonta va a decir que pues sí está pagando a bots sudamericanos, que por eso se equivocan y tienen faltas de ortografía, etcétera, etcétera. Pero aquí el senador César Cravioto salió a atundirla y exhibirla. Primero vamos a escuchar lo que dijo aquí Xochitl Galvez, en donde el periodista le dijo que pues era una delincuente de cuello blanco y que sí se habla de que ella también le están soltando mucho dinero proveniente de esas organizaciones. Vamos a ver aquí primero cómo la atundieron y después cómo la exhiben con datos contundentes. Ahí les va amigos, chequen esto. La segunda, voy a citar a una panista también, a Mariana Gómez del Campo, que una vez dijo, al final la caca siempre flota, es una cita. Le comento esto porque quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia cuando el dinero del crimen organizado entra en las campañas electorales, cuál es la diferencia entre esa y cuando el dinero del crimen de los delincuentes de cuello blanco? Hoy se habla en varios medios internacionales de presunto dinero del narco a las campañas de Andrés Manuel, pero también se habla de que los delincuentes de cuello blanco le están apoyando a usted. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos financiamientos? Pues que la caca está flotando, eso es… ahorita lo que estamos viendo es flotar la caca. Yo lo que te diría, aquí no hay un peso mal habido en esta campaña. Y si el gobierno… ¿No va a flotar al final? Puede que esté flotando con los que pusieron los espectaculares de la señora Shemba, no sabe quién los puso. Yo sí sé. ¿Usted sí sabe quién la apoya? Yo sí sé quién me apoya y mi apoyo es poco, es discreto, porque esa ha sido mi campaña. Mi campaña ha sido discreta. Yo no he hecho eventos. Van a ver el Zócalo el domingo, van a ver la cantidad de camiones el viernes en la tarde. Van a ver. ¿Y los 200 millones de narco gobierno? ¿Están en Morena? ¿No? Los 200 millones de narco gobierno están… ¿De compartidos en redes sociales? A ver, aquí no hay un peso en esta campaña que venga de ninguna persona. Yo no he pagado y el gobierno… a ver, el gobierno hizo públicas mis cuentas. Tiene toda la información del gobierno. Si tiene una evidencia, que haga denuncias en la fiscalía y presente las pruebas. Que no se queje el gobierno, él es gobierno. Él es gobierno, el gobierno es gobierno. Si tiene evidencia que hay dinero mal habido, que aplique la ley. Aquí no hay dinero mal habido. El dinero mal habido está con la señora Chemba, en los espectaculares que nadie sabe quién puso. Gracias, Denise Jiménez, México. Bueno, amigos, aquí ya ven que le están preguntando a este periodista que si pagó en redes sociales y todo. Y cambia completamente la conversación. Les digo que es muy habilidosa para poder evitar esquivar las preguntas que se le están haciendo a la señora y que no las contesta. Porque sabe que si están pagando una campaña de bots. Obviamente, directamente ella de su cartera, de su cuenta, de su tarjeta no lo va a hacer. Hay otros intermediarios, pero son personas que trabajan con Xochitl Galvez. Ahora vamos a ver cómo la exhibió aquí el senador Cravioto en un periódico chayotero. Eso es lo más irónico. Ahí les va, amigos. Dice la nota en primera plana de Milenio es una prueba más de que la campaña de la derecha en contra del presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum es ilegal. A ver si el INE investiga y el tribunal electoral sanciona. Amlo, el mejor presidente del mundo. Vamos a escuchar lo que dijo aquí el senador Cravioto. Hoy en la primera plana del periódico Milenio viene lo que se había comentado en los últimos días. Que esta campaña de narco presidente y de narco Claudia, pues era alimentada por robots. Y se hace un análisis ya en las páginas interiores de lo que significó esta campaña. Habla de que de todas las menciones de narco presidente AMLO, solo 4 de cada 10 fueron de cuentas en México. No sabemos si es bots o robots también. Pero el resto, o sea, más de casi 60 de cada 100, 30 vienen de Argentina, casi 15 de España, 7 de Colombia. Y se habla del mercado, de la compra de likes y de la compra de bots y de la compra de... Hasta de seguidores en las redes sociales. Fíjense. El día del Super Bowl tuvo el mismo número de conversaciones narco presidente AMLO que Super Bowl. Imagínense que el evento deportivo que concentra más atención cada año, que es el Super Bowl. Super Bowl tuvo el mismo número de conversaciones que narco presidente AMLO. En ese mismo periodo salió Xochitl Galvez presidenta 2024. Pues resulta que casi el 60% de Xochitl Galvez presidenta 2024 vienen de Argentina. Por eso siempre les hemos dicho que construyen mentiras, se creen sus mentiras y piensan que tienen mucho respaldo. Pero la mayoría de argentinos, no de mexicanos. También aquí se habla de cuánto cuesta. Y esto es para el INE, para que el INE se meta a investigar. Un paquete de mil me gusta. Hay algunas empresas que la venden a 915 pesos. Otros a 500, otros a 430 pesos. Y hay otra agencia que las vende a 357 pesos. O sea, todo esto es mercadotecnia, vil, pura, no realidad. No es de que hubo millones de personas, hubo millones de dólares metidas en esta campaña. Y si vemos hoy la encuesta de un medio de comunicación, pues los números no crecen para Xochitl. Anda en los 30, mientras Claudia anda arriba de los 60. Mucho dinero para ellos tirado a la basura, porque no han movido un centímetro la intención del apoyo a quienes ya van a ser candidatos el próximo viernes. Mucho dinero que probablemente venga de estados, alcaldías y municipios que gobiernan ellos. O por qué no, dinero del narco metido en esta campaña, justamente tratando de inducir que el presidente está ligado al narco. Fíjense cómo son las cosas. O de todas esas traficantes de influencias que han venido perdiendo negocios. Porque en el gobierno del presidente López Obrador ya no han tenido los negocios que tenían con anticipación. Con este artículo es una prueba más de que toda la campaña que inició la derecha es ilegal. Porque también dice el artículo, al final dice, las conversaciones fantasma promovidas por usuarios artificiales han enturbiado el debate político y puesto al descubierto la intervención de empresas extranjeras en los comicios. A ver si el INE investiga y si el Tribunal Electoral sanciona. Porque los de la guerra sucia, los que quieren enlodar la elección, los que quieren descarrilar la democracia en México son los que hipócritamente el domingo antepasado salieron a llenar el Zócalo diciendo que defendían la democracia. No, ellos no definen la democracia. Ellos lo que quieren es descarrilar una democracia que se está consolidando cada vez más en México. Ahora sí que como dice el presidente, tenemos otros datos y los que ella dice que no ha pagado, que su apoyo es poco, que no ha gastado, pues es una vil mentira, es una vil farsa. Eso que se lo crean en su casa, porque aquí con datos numéricos pues la hacen completamente pedacitos. Queda exhibida como lo que es una persona mentirosa que solo quiere pues golpetear y denostar a este gobierno. Espero que les haya gustado mucho esta información. Amigos, recuerden suscribirse, activar la campanita para que así YouTube les avise cuando subimos videos. Suscribirse es totalmente gratis. Recuérdenlo porque luego me han preguntado que si tiene algún costo. Existen dos cosas muy diferentes que es el unirse para la membresía y el suscribirse. El suscribirse es gratis y yo nada más tengo la opción de suscribirse. Para membresías no tengo. Dejar su like es muy importante porque así llega a más personas este video y se pueden informar de la mejor manera. Abrir los ojos, concientizarse y que les digo amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.